Hola, hola. Hoy les quiero contar cómo ha sido mi experiencia usando los alineadores invisibles de Wizz, cómo funciona, etc. Ya llevo usándolos dos meses y medio y he visto cambios súper rápido. Como esto te los cambias cada 14 días, el proceso es mucho más rápido y lo mejor es que no tienes que estar yendo a cada rato. Ellos te dan una aplicación donde cada 14 días tú tienes que enviar un control con una foto de arriba, de abajo, de arriba, etc. Y el ortodosis encargado de tu casa te va a estar dando como el review, recomendaciones, observaciones, etc. Entonces esa parte la amo. Yo estoy fascinada sobre todo por mi trabajo que yo soy modelo y cuando voy a las sesiones no me los tengo que quitar porque no se me nota nada, nadie me dice nada. O sea, si a ustedes yo les digo que estoy usando, ustedes ni se dan cuenta. Las tienes que usar mínimo 22 horas al día, o sea, solamente tienes dos horas en lo que comes, te lo aisladas, etc. Yo cada vez que salgo me llevo mi cajita y los meto, como, me enjuago y me los vuelvo a poner y no hay problema. Yo la verdad los recomiendo al mil porque, o sea, qué belleza estarte arreglando los dientes y que no tengas problemas estéticos, o sea, que no se noten. La limpieza es súper fácil, o sea, yo estoy encantada. Dejar aquí la página para que lo revisen, los precios están accesibles, puedes pagar a cuotas, etc. Ahí les dejo ese dato. Bye! Bye!